Gracias, señor presidente. Gracias, señor Estelianides, por su sensibilidad. Hay un país en el mundo donde el 90% de la población vive, mejor dicho, mal vive en la pobreza. Donde el 30% de la maternidad infantil significa un crecimiento de su mortalidad y en un 60% la mortalidad maternal. Donde el sarampión, la tuberculosis, la malaria son enfermedades endémicas. Donde no hay medicamentos y se tienen que consumir medicamentos veterinarios para animales, porque el desabastecimiento es absoluto y hay hambre. Donde la inflación es el 130.000% a razón del 1,5 por hora. Y donde la corrupción es rampante es el país 169 de 180. Este país no se llama Somalia ni Congo, se llama un país que tiene una riqueza petrolera descomunal, es Venezuela. Y es la consecuencia de la corrupción, de la ineficacia, de la represión, del liberticidio chavomadurista. Y estos son los hechos, no la ideología. Y eso lo ha creado la incompetencia y la corrupción chavomadurista, no la conspiración internacional. Y yo para ese país reclamo lo mismo que pido para nosotros y lo que todos nosotros reclamamos para nosotros mismos. Libertad y democracia, que para algunos es algo subversivo. Y me avergüenzo de ellos.